Ay, sabor, y así, así recordamos los años noventa, impresionante, historia, noventa y siete, y que baila en la camina esa noche, son, sobre, sobre, y todo guamanda, ritmo, ahora, hey, hey, año noventa y siete, hey, sabor, Hey, hoy, hey, para, hey, chale malditos duques, hey, el number one, se llama, tengo un terremoto, vamos a llegar, en moto, hasta como una rescala, la vez, el carmini, de la salsa, me siento mal, mi compadre Julie, y todas las chicas Gaspers, tengo un terremoto, tengo un terremoto, porque no vives como en hoja, en plato donde cada quien, baby, te escribes su historia, me siento mal, a macos barranjeros, todo me da vuelta, Hacen la victoria, vamos a mameta, sobran a Muri Hachi, Matricio González y Alvin, Samuel y Glenda, Matino Santallero, misión, Ahora, que ella me dejó, que yo soy, que yo soy, que yo soy y el amor y el cariño te hice lainess De Guamantla, Ciudad de los Oros, Hermaño y Garen, El Cueso Pequeno Parana, Organización de Bebé, Estelares, Manerina Memo Baby, Cherokee y Maño, Garencita Siempre España, Isabel, El Corrio Chico, El Pancho Andorfo, Felipe Reyes, El Pocos, Adrián y Julio, El Javi Miguel, mi compadre Balú. Hoy es su aniversario, con mandrinas, de sudadera, la bella pan, Isabel y Betty, Lluvia, la niña de mara, los borros anunciados, oña y gala, banditas, razas, nunca, ese blanco, chiquito y guanchito, para el neumas, mozzi, botigas, pingüinos, competes, luco, vicenza y caldo, chiclo, chaneje, el lucy, el zampanchito y el astor, queque, con mi chica en el barrio, y el intramente chuta, organización de un poco interno, por Wichat, Sandra Inés a Guatepa, no, señor, mueva, 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 mueva. Ella me dejó, y muy solo estoy, busco en el alcohol, olvidar su amor. Tengo un terreno, chicharito mi, limón partido yo, chichuana, obligar su amor, y cosas, todo esto, nacimos para hacer historia. Hasta la moviendo Pequeños monos Con el amor Mechista Cariño Mechismo Siempre Saber la voz Siempre Ahora Sed 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 yo Paña, 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 paña Paña, 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 paña Dicha Sabón Esa no sonrera Pequecusa Donina Sánchez Paña, 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 paña Y una chica es Gasper Alto nivel Olvidar México Y usa Oye Vamos a estuar El Cucho, Jordi San Romero y el Toro Los chicos canasquenses Las chicas de coloración Globoza Pequecusa Esa gaspera Patria Esa es la voz Todo, todo Mi compañero Estaba y miren de la Roma El Peri Roy El Mario Nivo El Peri El Peri Y gordo Y Juana siempre suave Pueblita la bella La palabra de la Roma Padre nuestro Lo que estás en las alturas Todo Protégenos de todas las locuras Esta isla Chambacos Raiden San Antonio Guamanta Bananas, franco, pudding, macita Cintillas Mueva Con el chotelo Mueva Bienvenidos hoy Mueva Los nojes tristes El cuate lobo lobo El chuki chaka Pikachu El boli tripa Machas Colombia Ella me dejó Pequina Fonse Estoy Pa' no recorraza Olvidar su amor Ella me dejó Y muy sola Esa noche Busco en el alcohol Olvida Tus bienes seguidores Vete y vete Mb Un terremoto Y se jode en casco Pequimundo Paras, pierre y macho Pequitón el burro Me siento El lódico y original Chagual de Guamanta Siempre pasa el mar Y para el 97 Organización irresistible Santo Santa Baja Que con toda la raza Vamos a viol El también se va a manita Hoy Tengo un terremoto Toda la banda Es barrio 5 De parte de las personas Amores cerca Todo mejor Pequena Wendy Tengo un terremoto Confania Tengo un terremoto Acronicia se va Tengo un terremoto Organización Esa Pimborros Se ha Maldita raza Luca Con noña Francisco Y Padero Toda la vida Pimborros La raza Luca Para Marcóñez Cero y Leo Enchichar a los chicos Amistad Bolívar Sacos Y en los Las calas Bienvenidas Soy La bella Carecita Papania 97 Necesitamos Que se hace su pelo Estelares de sabor La bella Carecita Que hoy nos acompaña Gracias 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 Y se lo digo Con los Pequeta Con ti con mi Pequeta